vamos a empezar me escucháis bien por ahí si queréis escribirlo en el chat y y veo estupendo genial pues bienvenidos a la masterclass de pipeline de producción de personajes yo voy a ser parte de vuestro profesor luego me tomará el relevo antonio pons y pues nada conmigo vais a ver un poquito de por aquí vamos a ver un poco de introducción como a la parte sobre todo de concept art o parte de diseño a la hora de trabajar que producir un personaje para un videojuego triple a yo voy a ser vuestro profe soy carlos ortiz ahora mismo soy profesor en en voxel school y soy concept artist en secret six madrid y aparte soy también supervisor del apartado sobre toda la parte de 2d en el estudio pues venga vamos a empezar entonces en qué va a consistir esta esta masterclass se va a ser una clase cita bastante ligera pero vais a poder ver como las distintas fases del desarrollo de un personaje desde la conceptualización hasta el comienzo de un modelado de un blocking entonces pues eso para que para que veáis un poco cuáles suelen ser las fases de desarrollo de un personaje que he puesto un ejemplo de un videojuego que seguro que casi todos conocéis y pues para el personaje de avi por ejemplo el last of us 2 para desarrollar este personaje pues siempre se comienza con una conceptualización no del personaje que suelen ser como bocetos muy generales esta parte la suele desarrollar el equipo puramente de 2d de concept art luego una vez se tiene una idea más clara se va trabajando como con el resultado final o ya como el aspecto final que va a tener ese personaje como usarían estudios de las prendas y las ropas que tendría este personaje y luego pasaría ya al equipo de 3d yo imagino que casi todos los que estáis aquí os interesa más la parte de 3d pero lo interesante del máster de el máster avanzado de personajes es que os da también perspectiva sobre todas las fases de desarrollo que hay previas al pues eso al ya modelo final entonces vais a ser conscientes un poco de cuál es la el workflow o la producción dentro de la industria del videojuego pues eso luego una vez tenemos este modelo pasarían a hacer el high poly el modelo de alta geometría luego ya se pasaría a hacer el low poly implementarlo en el motor y ponerle texturas y tal por hoy vamos a ver es un poquito de fundamentos del diseño y luego con antonio vais a estar viendo sobre todo pues plantear como la primera fase de blocking de un personaje seguramente cojamos un personaje un poco estilizado sobre todo porque es más sencillo a la hora de conseguir como resultados interesantes con un poquitín menos de trabajo vale entonces ahora centrándonos en mi parte que es el concept art sobre todo para que no haya que no haya muchas dudas y tal el concept art suele ser una pieza de arte que está supeditada necesitar necesariamente a la industria a la producción no de en una empresa entonces es una pieza o una obra que sirve para representar y dar solución visual a un problema dentro de esta producción no confundir lo con por ejemplo en la ilustración o yo sea una obra pictórica más como sería más expresiva esto al final la función es eso solucionar problemas dentro de una producción vale ahora os voy a vamos vamos a pasar un poquito por encima sobre todos los roles que pueden tener un concept artis para que seáis conscientes también después de todos los perfiles que puede haber dentro de este mundo o aquí he hecho un resumen aunque hay muchos más y luego hay perfiles híbridos y dan en esta clase nos vamos a centrar en los carácter artist o carácter designer pero luego hay diseñadores de criaturas diseñadores de enternos de pro objetos generalistas hay artistas de storyboard y luego visual developers que suelen ser como más gente con más experiencia que puede desarrollar un montón de ideas y abarcar como más un espectro más amplio de cuestiones de diseño entonces que es un carácter designer o sea exacto el trabajo de un carácter designer el de dar forma a un personaje que va a formar parte de una producción de entretenimiento por lo general ese perfil de artista necesita un montón de conocimientos lo curioso aquí es que vosotros como modeladores también vais a necesitar la mayoría de estos conocimientos entonces es necesitar conocer anatomía por lo general algo de dibujo composición color lenguaje de formas lenguaje narrativo asociado al videojuego esto sobre todo para la parte del concept para vosotros como modeladores quizás no necesitáis tanto entrar ahí pero bueno y luego algo de moda y tendencia aparte de esto que puntualiza aquí que ahora lo veremos más adelante también un artista tanto un concept artist como un modelador necesita una librería visual bastante extensa eso ahora vamos a ver exactamente qué es una la librería visual luego como estaba comentando antes existen perfiles híbridos que son carácter designers o sea son diseñadores de personajes que también son sus propios modeladores esta gente suele ser fuera serie en máquinas que tienen que tienen mucha experiencia en la industria que tienen un workflow super bien trabajado que tienen la capacidad pues de poder producir un personaje desde las fases más iniciales hasta ya el resultado final que se implementaría en un videojuego en este caso seguro que la mayoría conocéis a rafa grassetti se hizo como súper famoso con con el con el code of war con el trabajo que hice ahí y luego puesto otro ejemplo en vital y vulgar o que este es un poquito menos conocido pero es otro máquina y este alguno quizás lo conozcáis porque hizo todos los personajes de mortal shell un rpg de acción muy muy chulo pues pasamos a el primer bloque teórico como tal entonces voy a hablar un poquitín sobre visual library o librería visual no hay entonces qué es la librería visual que son todas las imágenes que nosotros vamos como interiorizando y todas las ideas que vamos percibiendo de nuestra experiencia y que luego nos van a servir para salir para encontrar diseños más únicos o con más con más con más con más lógica cuanto más observadores seamos cuanto más contenido audiovisual consumamos pues vamos a tener una como una mayor percepción de zona una mayor en librería visual entonces para qué sirve esto mira como diseñadores visuales nuestro trabajo justamente es el de crear imágenes y diseños que sean innovadores a la vez que familiares como como trabajamos para para una industria que tiene un público bastante amplio necesitamos resonar con con ese con ese público por eso a la hora de diseñar no buscamos hacer cosas que se sientan como muy antinaturales o cosas como muy muy extrañas por lo por lo general queremos como llegar a ese punto interesante de algo que nos parezca original o que no hayamos visto antes pero que no nos parezca aberrante con la realidad que conocemos no hay por ejemplo puesto dos dos diseños uno es como una especie de mezcla de hipopótamo extraño y no nos resulta demasiado raro a pesar de de que es una criatura que no que no existe en nuestra realidad pero porque utiliza muy bien esos referentes y ese artista pues tendrá también una librería visual bastante desarrollada que le permite encontrar ese equilibrio hacer un una criatura que en que nos resulta tangible luego este diseño es un poco más loco quizá un poco humorístico pero más o menos lo entendemos porque todos los todos los elementos que que ha utilizado este artista para desarrollar este diseño los podemos los podemos leer claramente y podemos entender su función como está diciendo antes hay como un espectro de a la hora de desarrollar estas ideas y podemos crear cosas más genéricas y familiares o ya luego irnos como al extremo y hacer cosas que sean muy originales pero que no nos resulten tan familiar entonces lo que nos interesa como como artistas es encontrar ese punto interesante entre lo que ya conocemos y a la vez algo que no hayamos visto antes aquí tenemos una referencia he cogido de art station de de un diseño de alguien que está como poco al poco trabajado no pero le falta algo para para hacer un trabajo profesional y que de verdad nos comunique carisma porque ocurre esto pues porque justamente está cayendo como en los tópicos más más comunes a la hora de diseñar aliens entonces esto ya lo hemos visto muchas veces y además luego aparte a nivel anatómico no tiene una comprensión demasiado profunda sobre sobre la la materia entonces lo vemos algo extraño no nos terminamos de creer este diseño luego por contrapartida si nos vamos a algo muy original pero que no es familiar como en estos dos casos vamos a tener diseños que son chulos pero que tampoco vamos a estar entendiendo su función del todo y que quizás al espectador lo van a confundir un poco no aquí tenemos este diseño que eso visualmente mola bastante pero es una especie de criatura con un montón de brazos además tiene como vegetación por aquí luego por atrás tiene como una parte que parece un crustáceo no sabemos para qué sirven en todos esos brazos es como que no entendemos la su función no sabemos muy bien qué es lo que hace está esa criatura en el universo que habite con esta nave también pasaré algo similar no como que no es demasiado aerodinámica no sabemos si es orgánica o si es mecánica no terminamos de entender si a qué tipo de mundo pertenece y vaya esto no es que ninguno de estos diseños sea una mente como podría decir como incorrecto todos los diseños son válidos solamente que habrá algunos que comuniquen mejor unas ideas y otras que las comuniquen peor de nuevo como nuestro trabajo es crear personajes o lo que sea que resuene con el espectador tenemos que hacer que que transmita ideas entonces aquí he puesto un par de ejemplos que son totalmente contrarios que son alienígenas y van a estar comunicando de manera muy efectiva al espectador por un lado tenemos a no sé si es siempre me confundo no sé si es lilo o stitch pero bueno el bicho este está súper bien diseñado porque nos recuerda a mamíferos que ya conocemos además tiene aspecto de peluche también es por eso nos está hablando de su personalidad aunque luego tiene como una parte villana pero es un diseño que cuando lo vemos directamente podemos podemos como entenderlo bien y luego por otro lado tenemos como contrario absoluto que sería el xenomorfo y a la hora de diseñar este personaje pues giger me tenía en mente temas mucho más mucho más oscuros mucho más profundos pues quería transmitir algo que representará la muerte también sexualidad terror y mezclo un montón de elementos para salir con este diseño tan original pero a simple vista podemos estar viendo exactamente qué es lo que nos quería transmitir el espectador y eso es en parte de lo que lo que lo que buscamos como diseñadores transmitir a al público a ver un momentito escucho por aquí audio me estoy liando no sé si es pero un segundo si nos importa silenciaros el micrófono estaba escuchando algo entonces volviendo a la a esta escala aquí he hecho otro ejemplo con robots pues este sería el más genérico más típico que de hecho si buscamos robots en google imágenes nos saldría esto eso realmente es un diseño que nos habla muy muy poco nos comunica en bastante poco luego tendríamos un diseño algo más como gundam algo así que puede funcionar para ciertas producciones un poco más genéricas o tenemos un diseño un robot como mucho más trabajado con más personalidad una silueta mucho más carismática bueno de nuevo repito no es que haya ningún diseño que sea incorrecto solamente que diseños que sirven más o comunican más luego la librería visual nos va a ayudar para saber cómo transmitir estas ideas no si queremos hacer un arma que sea nuclear vamos a coger elementos de la realidad que ya existan y los vamos a interiorizar en nuestros diseños de esta manera vamos a estar comunicando por medio de ficción nosotros estamos creando algo que es ficticio pero estamos comunicando lo a través de elementos que existen en la realidad vale entonces la base para solucionar problemas con diseño es entender siempre su función vuelva a ser la función dentro de ese mundo luego tenemos que como insuflarle a ese diseño nuestra propia librería visual y tenemos que aportar ideas que sean nuevas y aparte tenemos que tener un entendimiento sobre el balance y la proporción esto sería si estamos diseñando una mesa por ejemplo entender perfectamente cuál debería ser la altura estándar el tamaño si pesa demasiado si es equilibrada bueno y con un personaje exactamente exactamente lo mismo solamente que cuando hablamos en sobre un personaje sobre balance y proporciones habríamos hablando más sobre anatomía y otras cuestiones un poco más complejas entonces cómo desarrollamos la librería visual mira yo recomiendo sobre todo que que sea más allá de que podáis leer más libros ver más películas experimentar videojuegos todo eso está estupendo pero yo creo que lo que más marca la diferencia es que estéis despiertos a los estímulos que tenéis en vuestro entorno con las referencias que necesitáis están en la calle básicamente por decirlo de esta manera están en vuestro entorno si necesitáis referencias para diseñar una nave o lo que sea algo de ciencia ficción o sea visualizando coches que hay por la calle vamos a vamos a percibir justamente eso esas soluciones de diseño que luego podemos traducir en nuestros diseños personales a ver cómo vamos de tiempo porque tenemos que ir bien para que ahora antonio me pilla el relevo luego algo muy importante para trabajar lo que sea un personaje un prop es tener un muy bueno un lugar sería una colección de imágenes que nos sirven de complemento o de ayuda a la hora de trabajar un diseño nosotros como no tenemos una mente por lo general como hiper superdotada y no podemos tener una memoria brutal y recordar cada detalle de las cosas que nos recuerdan o sea que de detalles de elementos que nos rodean necesitamos tener pues como plantillas o colecciones de imágenes que nos sirvan de refuerzo para para diseñar qué ocurre con estas con estas plantillas pues que van a continuamente atar nuestros diseños a la realidad de una manera más más efectiva si nosotros tratamos de recordar un por ejemplo tengo una bicicleta nos dicen que la dibujemos seguramente nos salga un desastre pero si tenemos una referencia al lado vamos a poder representarla mucho mejor así de sencillo con esto quiere decir que no dependáis necesariamente de vuestra memoria y de vuestra librería visual sino que también tengáis un apoyo de imágenes ahora importante de esto es que no vaya a google imágenes busquen las primeras imágenes porque siempre sea google imágenes o fuentes de así de imágenes como muy típicas porque os van a salir referencias bastante desastrosas entonces si buscáis pirata en google imágenes os van a salir primero estas historias o en pinterest incluso nos van a salir como imágenes que no no son referencias demasiado interesantes yo recomiendo que busquéis en libros que busquéis en películas que estén bien referenciadas que busquéis en fuentes que sean un poquito más fiables luego por otro lado ahora mismo que está muy de moda interés también yo os recomiendo que no os paréis a buscar simplemente cinco minutos o diez minutos porque las imágenes que solemos encontrar en esos primeros minutos suelen ser las que el resto de personas que están trabajando algo similar serán las que ellos también han encontrado entonces vamos a estar trabajando con referencias muy similares y vamos a llegar a soluciones de diseño o ideas muy muy parecidas entonces aquí la clave es que nos comprometamos con nuestro trabajo y que hagamos como un análisis un poquito más profundo sobre lo que sea que estemos haciendo luego una de las las maneras más efectivas para conseguir diseños que se sientan originales es la técnica que se suele llamar de masa o de mezcla sería coger dos elementos que existen en la realidad y mezclarlos para sacar una idea nueva aquí en este caso por ejemplo este robot es de ghost in the shell y bueno coges un tanque y una araña y tienes ya un diseño súper efectivo y además que es bastante atractivo con la sirenita igual eso incluso un ejemplo más clásico luego para no sabría cómo pronunciarlo para azul o gatulo o como lo llaméis pues han cogido distintos en este caso lovecraft que lo ideó y cogió pues primero un pulpo lo mezcló con un murciélago y lo mezcló todo con la temática del horror que pasa aquí cuando queramos diseñar algo y queramos utilizar esta técnica cuanto más coherentes sean las referencias que pillamos con el elemento que estemos diseñando vamos a estar transmitiendo más claramente esa esa idea que nosotros teníamos si queremos hacer eso a una criatura primigenia misteriosa pues vamos a pillar vamos a coger de referencias criaturas que nos expresen eso ya de base un pulpo es un poco siniestro misterioso vive como en las profundidades del mar luego un murciélago que es un ser o una criatura de la noche y que se además se le atribuye como un montón de historias así como un poco oscuras pues tendríamos como ya los los componentes perfectos para crear un diseño que nos estuviera transmitiendo esa idea de horror también podemos podemos utilizar esta técnica del mashup simplemente cambiando alterando algunas propiedades físicas de elementos que ya existan nosotros cogemos una lagartija y si le añadimos una textura de madera por ejemplo estaríamos consiguiendo un diseño algo original simplemente eso haciendo un ejercicio de mezcla ya ya estaríamos teniendo una idea nueva estos trabajos por ejemplo no recuerda ahora mismo el artista no me acuerdo pero bueno en este caso el artista ha cogido en esta ilustración de la derecha roedores y los ha mezclado con con flores o plantas y está sacando como un ton de shape súper interesante y está haciendo como diseños que se sienten súper orgánicos y originales y aquí en la izquierda lo mismo pero con con roedores parece o con distintos mamíferos y con murciélagos vale pero estoy yendo un poquito rápido pero espero que más o menos vayáis pillando todo lo que estoy comentando ahora vamos a puramente el desarrollo de personajes entonces cuando nosotros queramos diseñar un carácter nos tenemos que hacer un montón de preguntas al principio en esa fase de ideación el principio de desarrollo tenemos que preguntarnos pues eso que se dedica quién es qué roles tiene dentro de ese mundo y algo muy importante es que nos planteemos cuáles son sus debilidades porque pues porque las debilidades de suelen ser como las cuestiones con las que el espectador suele empatizar más son el ejemplo más típico es que si superman por ejemplo no tuviera debilidad a la criptonita sería un personaje como tan y realmente como súper poderoso que quizás nos desconectáramos de él pero en el momento en el que también tiene en el momento en el que hay elementos que puedan debilitarlo nosotros ya entendemos que pues eso que tiene sus fragilidades y al final todos solemos empatizar más con los dramas de cada uno que con las virtudes es más difícil que empaticemos con con una persona súper brillante y que sea la caña aparte de que nosotros podemos ser la caña y súper brillante pero si esa persona además tiene su trauma personal o es una persona que tiene pues un reverso oscuro que tiene debilidad por lo que sea nosotros a nivel emocional vamos a conectar mucho más rápido con ese personaje entonces siguiendo con con esto que define a los personajes eso que nos tenemos que plantear antes de diseñarlo tenemos que pensar lo que es lo que comentaba antes cuál va a ser su rol cuál va a ser el rol del personaje que va a hacer dentro de esa producción por ejemplo en un shooter si vamos a diseñar un personaje tenemos que saber pues qué tipo de persona personaje va a ser si va a ser más ágil más pesado va a ser más fuerte si va a ser médico tal y dependiendo de estas cuestiones lo vamos a diseñar de una manera u otra aquí he puesto en las siluetas porque ahora un poquito más adelante lo vamos a ver pero la silueta debe también transmitir estas ideas de manera inmediata porque nosotros como es como estamos hechos pues percibimos sobre todo la realidad por claro oscuro entonces nosotros vamos a cuando vemos a una persona cuando vemos lo que sea nosotros lo primero que percibimos es eso es su silueta y la y pues lo que nos transmite por medio de la de su perfil demás pues vuelvo a reincidir en lo mismo el rol de un personaje define sus motivaciones y metas que tiene ahora también en un poquito vamos a ver un poco más a fondo por último algo que además nosotros tenemos que tener súper en cuenta es cuál va a ser el aspecto técnico del videojuego que estamos para el que estamos desarrollando en este caso un personaje si vamos a hacer un un videojuego en primera persona nos vamos a tener que centrar especialmente en las manos y no necesariamente vamos a tener que estar diseñando a fondo la espalda de ese personaje por lo que sea si estamos haciendo un videojuego con en tercera persona con la cámara libre entonces vamos a tener que diseñarlo tridimensionalmente y seguramente tenemos que darle especial énfasis a la espalda porque es desde el ángulo en el que más vamos a estar viendo este personaje lo mismo si estamos haciendo un side scroller pues tendríamos que diseñar principalmente el perfil no nos va a importar tanto la espalda de ese personaje luego el nivel técnico del personaje con esto me refiero a que tenemos que ser conscientes de cuáles son sus acciones dentro de este mundo y tenemos que hacer que su diseño permita que pueda hacer todo esto aquí tengo un ejemplo muy visual y muy claro y es que si nosotros tenemos que diseñar un personaje que se necesita quitar un sombrero si le hacemos los brazos demasiado cortos pues sería un diseño fallido no está cumpliendo con la función que se pretende ahora que tenemos esto más o menos claro vamos a algo más profundo pues cuando justamente nos estamos preguntando esto lo que he comentado al principio como a qué se dedica tal pues tenemos que pensar en sus aspectos físicos y psicológicos lo más típico como viste qué elementos le caracterizan luego por el lado psicológico cuál es su actitud qué personalidad tiene si es tímido o extrovertido y por lo general lo más recomendable es que su aspecto físico transmita su aspecto psicológico y viceversa vale cuanto más coherencia haya entre estos dos ámbitos vamos a estar transmitiendo de manera más efectiva qué tipo de personajes la psicología de formas geométricas eso lo vemos luego estructuras estereotipadas vale esto es como la propia palabra dice pues son estereotipos son estereotipos que funcionan por lo general los videojuegos pero no son normas no tenemos que crear personajes que siempre sean así pero lo que sí es cierto es que tenemos muy interiorizado ciertos estereotipos y por ejemplo para hablar o para diseñar un personaje que sea el forzudo pues seguramente vayamos a escoger este si queremos hacer el personaje que sea ágil vamos a coger este y si queremos hacer el personaje canon protagonista por lo general se suele utilizar un modelo más neutro que pasa que esto son estereotipos y funcionan más por lo que estamos acostumbrados a ver no necesito o sea no necesariamente si vamos a hacer un protagonista tenemos que hacerlo así obviamente lo bueno luego a ver esto lo vamos a ver también luego pero la clave para tener buenos diseños es ir a la base estructural y hacerlo lo más sencillo posible al menos en la base en este caso si estamos haciendo un personaje cartoon si fundamentamos nuestro personaje en un montón de volúmenes como hay de formas más primitivas va a tener pues seguramente más carisma y vamos a leer lo más rápido y va a ser más interesante a nivel de forma esto por ejemplo se puede ver súper súper claro con los personajes de disney justamente antes estábamos comentando la silueta no lo he dicho un poquito por encima y porque la silueta es tan importante pues porque nos da una impresión general de cuál va de qué tipo de personaje es de simplemente un vistazo seguramente si vosotros vais por la calle y tenéis un conocido a 15 metros y está de espalda simplemente por su silueta y por su expresividad corporal podamos reconocerlo esto quiere decir que nosotros naturalmente estamos súper entrenado para para leer siluetas por eso que a la hora de diseñar personajes es algo tan importante seguramente prácticamente todos vais a poder reconocer de aquí un montón de personajes pues clave o sea parte de la clave de un buen diseño de personaje es justamente eso que podamos reconocerlo simplemente por la silueta en este caso son un montón de personajes muy estilizados y es más fácil empujar ciertas formas y ciertas características para para hacer como siluetas únicas pero con personajes realistas también podríamos conseguirlo principalmente a través de la vestimenta de su expresividad corporal que gesto tiene en su pose un montón de elementos y luego por así decirlo a un nivel más profundo de detalle tendríamos siluetas internas después de haber echado ese primer vistazo dentro de del personaje que estemos diseñando también va a haber distintas siluetas que se van a formar por variación de value dentro del personaje que vamos a poder discernir qué tipo de prendas tiene que props puede llevar un montón de cosas que también nos va a estar dando un montón de información del personaje esto es lo que os decía antes los props que tenga nuestro nuestro carácter van a van a alterar su shape van a estar contándonos cosas diferentes y van a estar pues eso transmitiendo ideas diferentes de carácter igual que os hablaba antes del nivel técnico a la hora de desarrollar visualmente un personaje tenemos también que tener en cuenta como de grande vamos a verlo en la pantalla si estamos pensando en videojuegos si vamos a hacer un rts no tendría sentido o sea un juego de estrategia en el que vemos como los personajes muy pequeñitos no tendría sentido hacer un personaje como por ejemplo están modelados en un juego en primera persona con tantísimo detalle tendríamos que hacer que las que las shapes que los a las formas que lo constituyen sean bastante elegibles y que podamos identificarlas a como pues eso en muy pequeña escala y ahora vamos con la psicología de formas entonces antes estaba diciendo que parte del éxito o sea la clave del éxito para crear personajes que nos transmitan muy bien ciertas ideas es esto de utilizar formas primitivas pues aquí os explico un poco porque cada forma cada sí cada shape básica nos va a transmitir algo diferente por lo general en este caso los círculos nos suelen transmitir a mí más amabilidad más simpatía es algo más suave justamente porque un círculo no tiene esquinas no tiene picos no no es algo que lo vayamos a relacionar con con algo agresivo en el caso de mario si lo analizáis no hay ningún elemento en su diseño que no esté formado por círculos así vamos prácticamente todo está comprendido dentro de de circunferencias por otro lado tenemos los cuadrados o los rectángulos se suele relacionar con líneas verticales y horizontales y nos expresa más estabilidad o más fuerza de todo muchas veces se suele relacionar también con la confianza o podemos hacer también tipos villanos con esas shapes rectangulares pero nos va a estar dando pues como como sensación de firmeza y de ser pesado y por último tenemos el triángulo que nos suele transmitir dos ideas principalmente nos transmite como diría el dinamismo agilidad pero también nos transmite agresividad o sí básicamente pues pico es algo que pincha y distintivamente pues luego lo vamos a estar un momentito perdona estoy escuchando por ahí algo a ver si puedo quitar el si puedo silenciarlo si me lo silencié desde ahí desde el box pero todos silenciados sí vale 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 pues nada nada perdón que estaba escuchando algo ok pues lo que os estaba comentando el el triángulo también transmite pues una sensación agresiva y se suele utilizar para los personajes villanos si analizamos aquí el personaje de jafar vamos a ver que está lleno de triángulos por todos lados las cejas el sombrero su sonrisa incluso las hombreras y el báculo que lleva el bastón que además es una culebra que nos está diciendo que es algo malo o sea o algo ofensivo también tiene esa forma triangular luego por en un caso contrario a este son y nos estaría transmitiendo agilidad y pues eso porque las espinas del personaje como que recuerdan a las estelas que dejan personas o sea una persona cuando cuando las fotografiamos y está corriendo parece como como esa pues esas estelas que deja ley entonces qué hacemos con estas formas no hace falta que fundamentemos nuestros personajes en una forma única sino que combinándolas vamos a sacar ideas más originales o más diferentes y vamos a transmitir ideas un poquito más complejas y por ejemplo los personajes de los increíbles si queremos personajes amigables pero que tengan características personales pues vamos a mezclar el círculo con otras shapes en el caso del niño no recuerdo el nombre ahora mismo pero es con un círculo o con formas más redondas estaríamos transmitiendo amabilidad y con la forma triangular estamos transmitiendo esa idea de actividad y de que es rápido y ágil y por otro lado en este caso la pues si mezclamos el círculo de nuevo amabilidad y tal con el rectángulo pues nos va a estar transmitiendo una idea de estabilidad de fuerza firmeza y además pues eso que es un personaje amable aquí otro ejemplo más por dejarlo más claro aunque ya lo habíamos hablado antes en el caso de mario y luigi pues todo el personaje son como redonditos y luego sus antagonistas son waluigi y wario pues a la hora de diseñarlos empezaron a introducir como ángulos formas un poquito más quebradas más triángulos simplemente con los zapatos que sean un poquito triangulares vamos a estar dando una idea un poco más agresiva el bigote un poquito más pues eso más afilado bueno todo ese tipo de cuestiones incluso las narices aunque no sigan siendo un poco redondas pero tienen formas un poquito más más afiladas por aquí más de lo mismo ejemplo justamente lo comentaba antes en el momento en el que este personaje se saca como su faceta alienígena invasora su shape se transforma en una muchísimo más anómala y más agresiva le salen antenas que nos recuerdan a un insecto algo un poquito más asquerosillo ya no es ese ese peluche amable los colmillos le salen un poco le salen como unos elementos en la espalda que rompen también con esa silueta y hacen que que nos resulte más extraño le salen otros dos brazos le salen garras todo esto son decisiones premeditadas por parte de los diseñadores para transmitir esa agresividad o esa idea de que un personaje del que no debería de fiarte tanto no que pasa todo esto que hemos estado viendo han sido en personajes como muy 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 estilizados o sea muy muy cartoon pero luego con personajes con cierta estilización y ya luego lo veremos con personajes más realistas también podemos conseguir estos mismos efectos en el dishonor 2 por ejemplo este personaje está diseñado íntegramente teniendo en cuenta un montonazo de triángulos podemos sacarle aquí un triángulo en la frente los ojos son triángulos la cara en sí es un triángulo tiene otro tal sea con esto quiero que sepáis que no es que todo lo tengáis que diseñar con triángulos o cuadrados con círculos pero que esto no deja de ser un recurso visual que transmite de manera muy efectiva y si lo utilizáis bien en ciertos momentos podéis estar como potenciando el carisma de ese personaje que estáis diseñando más seguimos por aquí con otro ejemplo a mí este diseño me encanta porque juega a juega con las expectativas del del espectador por así decir no como que te plantea un personaje bastante suave redondo no tiene formas muy agresivas aunque su expresividad dice todo lo contrario pero a nivel de silueta no no es demasiado demasiado agresiva pero lo amenazante viene pues primero de que está ocultando una espada que justamente es una forma afilada y también algo que me interesa este personaje es que oculta todo su todo como todo su poder explicar está ocultando como todo todo su vestimenta y todo su todo el personaje gracias a la mancha oscura que hace toda su ropa no al ser muy negra no podemos discernir las distintas formas que hay dentro de este personaje nos da la sensación de que es un personaje misterioso no es que nos está ocultando algo luego este autor lo refuerza además con la expresividad del personaje un poco con su pose pero bueno la silueta si la analizamos bien estaría dando como esa esa sensación más compleja y por último y tenemos un villano de star wars de un artista que se llama domachowski que recomiendo que lo busque muy muy chulo y me interesa este personaje porque a pesar de estar utilizando un montón de elementos que nos va a estar diciendo que este personaje es villano gracias a equilibrarlo un poco con otras formas y con un poco de expresividad corporal no nos está transmitiendo que es el villano más más villano sería como un ayudante del malísimo o algo así pero no 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 nos está transmitiendo que sea como hiper hiper malo por eso que el shape language también nos ayuda para como trabajar en una como diría como en aspectos en más ambivos no simplemente en un personaje muy malo un personaje muy bueno sino que podemos encontrar como esa escala de gris es para desarrollar un personaje a ver cómo vamos de tiempo tengo 15 minutos vale pues voy a explicar una cosa súper importante para desarrollar personajes y es el nivel de detalle nosotros como diseñadores tenemos que como lo que estoy diciendo todo a lo largo de toda la clase tenemos que transmitir ideas a través de nuestros diseños entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son los niveles de lectura que va a tener el diseño que estemos haciendo y tenemos que hacerlo de la manera más efectiva para que el espectador de nuevo lea estos lea el personaje de manera inmediata si nosotros por ejemplo con este personaje vemos su silueta sabemos ya un montón de información de él vemos por las prendas por la silueta que tiene la prenda que es medieval o que no es contemporáneo luego vemos que tiene un hacha enorme entonces sabemos que o tala árboles o lo utiliza el hacha para de manera ofensiva luego el siguiente nivel de detalle va a estar en las partes de ese personaje que nos van a dar más como más píldoras de información no en este caso de nuevo estaría el hacha y tendríamos las las hombreras los brazaletes la esta especie de cinturón esta bolsa que tiene aquí y las rodilleras todos estos elementos nos dan como otra otra capa de profundidad de lectura sobre el personaje y podríamos saber que en este caso se trata de un guerrero o algo así porque tiene piezas que están diseñadas para protegerlo y luego si seguimos analizándolo tendríamos como un tercer nivel de detalle que este no nos da necesariamente información narrativa pero si va a estar dándole más carisma al personaje y va a estar dándole como detalles que lo van a hacer como más natural pues lo importante del tercer nivel de detalle que aquí menciono es que suele estar comprendido dentro del segundo nivel de detalle no tendría mucho sentido que nosotros cargásemos de mucho detalle partes que no son relevantes para el personaje como por ejemplo estos pantalones grises que no nos están diciendo apenas nada del personaje ni la camisa que lleva por debajo de este peto entonces si queremos ponerle más detalles queremos hacerle como detalles chulos al personaje los vamos a sobre todo los vamos a hacer en esos puntos de interés ¿qué pasa? que esto se ve representado en todo lo que nos encontramos en nuestro entorno no simplemente en personajes que estén como diseñados premeditadamente para una producción en este caso si tenemos un bulldozer en la silueta nos está dando ya un montonazo de información de la que os estaba diciendo antes pues por la silueta ya nos hacemos bastante una idea de qué tipo de vehículo es es un vehículo pesado está diseñado para trabajar por distintos tipos de terreno no necesariamente por asfalto y si vamos al siguiente nivel de detalle vamos a ver pues que justamente tiene una pala enorme entonces su función es cavar tendría esta cabina aquí en lo alto por lo que nos da la sensación de que está es un vehículo que está hecho para que esté pilotado por una persona que va a estar viendo continuamente que es lo que tiene enfrente de la pala y luego si vamos a otro nivel de detalle pues veríamos como elementos más accesorios pero además veríamos pues que por ejemplo tiene unas luces que están diseñadas para que este vehículo pueda funcionar por las noches también son cosas como muy evidentes o que lo vemos muy claro pero a la hora de diseñar personajes no se nos suelen pasar por alto entonces cuanto más claro tengamos estos conceptos luego nuestros personajes van a transmitir manera más efectiva esas ideas y ahora pasaríamos a un concepto que también dentro del diseño es bastante mítico que es la lectura 3 2 1 o el 75 25 por ciento qué quiere decir esto esto es sobre todo para componer con los diseños que estemos haciendo si nosotros tenemos estamos pintando una imagen pero aquí un ejemplo muy muy rápido si nosotros estamos haciendo un pues una pintura con distintos colores y hacemos esto y escogemos tres franjas exactamente equivalentes a nivel de tamaño esto no nos va a estar transmitiendo nada estamos viendo distintos colores pero no hay sensación de composición en el momento en el que le damos más presencia a alguna de estas partes podemos empezar a podemos empezar a componer si en vez de tener eso como forma exactamente como muy equilibradas a nivel de tamaño si a este verde le damos más presencia en azul le ponemos un poquito menos un poquito más y luego tenemos un color por aquí más o menos y utilizamos esto ya esta imagen nos estaría dando una información muy diferente como que empezamos a poder leer cosas dentro de esto y ahora hay como un desarrollo visual como que a la hora de verlo no es tan aburrido pues lo mismo ocurre con cualquier prop que diseñemos o cualquier personaje tenemos que hacer una relación entre sus partes que sea diversa y más dinámica para que sea interesante el diseño en este caso por ejemplo que es como un radio cassette esta persona justamente ha separado el diseño en tres colores base en grises y negro luego en verde y luego el naranja ¿qué está ocurriendo con esto? pues que gracias a esta diferenciación está haciendo que la lectura del prop sea mucho más efectiva al ponernos como punto de interés el botón este de grabar hace que nuestra atención vaya directamente a ese punto y estamos viendo la función de manera mucho más directa lo mismo pasa con los casetes como que está haciendo un equilibrio entre estos volúmenes entre estos parches por así decirlo de color está haciendo de manera como más dinámica y está haciendo que sean diseños que se sientan un poco más interesantes en este diseño por ejemplo también podríamos ver esto el diseño casi todo es blanco el blanco estaría ocupando ese 75% luego las partes grises estarían ocupando el 20% y el 5% estaría ocupando las partes que más atención requieren por parte del espectador o que más como diría más claves nos está dando sobre la función de este diseño pues en el 5% justamente tendríamos este detalle del arma estamos viendo justamente que es una especie de instrumento ofensivo y estamos viendo por el propio naranja este que hay un personaje dentro de este diseño parece muy básico pero si nosotros pintásemos el personaje de blanco también seguramente lo confundiéramos con el resto del diseño y la lectura de esto que estamos haciendo sería algo más confusa por último por poner otro ejemplo en los diseños de Overwatch esto lo hacen súper súper bien y hay como una distribución muy clara de estas partes dentro del diseño en el caso de Tracer pues el 75% sería el naranja y también un poco como el color piel luego el 20% estaría los grises y el blanco nos estaría dando más información del personaje de qué es lo que hace podemos ver que es un personaje que está preparado para la acción porque tiene como armadura, tiene unas zapatillas como bastante deportivas y tal luego el 5% que además está comprendido dentro de este 20% nos termina de dar las claves sobre cuáles son sus funciones como personaje pues este 5% lo tiene en el pecho, en esta especie de aparato que tiene que creo que en el juego sirve como para volver atrás en el tiempo y en las zapatillas que pues lo que nos hace ver que va a ser un personaje ágil y que se va a mover rápido por último tendríamos el apartado del gesto para hacer personajes que se sientan vivos tenemos que tener en cuenta el equilibrio y el dinamismo dentro de la pose de este personaje si tenemos un personaje hiper recto puede que nos esté dando una información más o menos válida pero no nos va a resultar que está como vivo o que se sienta como natural entonces aquí hay un ejemplo bastante chulo incluso si quieres hacer un personaje que sea bastante serio si le introduces un poco de gesto a su pose y algo de naturalidad o algo de equilibrio a esa pose lo vamos a estar viendo mucho más creíble lo interesante del gesto es que no solamente nos da información sobre cómo de vivo está ese personaje sino también cuál es su actitud y cuál es su personalidad aquí hay un estudio de Tere Choy que es un artista que mola un montón os recomiendo que lo busquéis y analiza como ciertas poses y por medio del dibujo enfatiza estas shapes y esta idea del gesto para transmitir una idea más clara vale pues a ver voy a ver cómo voy ok pues yo creo que prácticamente ya le voy a ir pasando el relevo a Antonio voy a comentar un poquito lo que vais a hacer con él pues teniendo en cuenta estas cosas que hemos visto aquí súper súper rápido sobre todo el tema del shape language y esto del gesto vais a coger un base model o sea un modelo base en ZBrush creo y vais a ir como amoldándolo y adaptando para hacer un personaje en concreto entonces a ver si está por aquí Antonio mira te lo escribo por aquí a ver por Voxel estáis por ahí si estamos aquí estamos revisando vale a ver si Carlos disculpa yo estoy ya por aquí para cuando cuando me des paso yo ya estoy disponible vale pues yo ya más o menos he introducido lo que van a hacer contigo les he dicho pues lo que tienen que tener en cuenta y ya te lo dejo todo a ti vale muy bien fenomenal pues venga muy bien Carlos muy interesante la ponencia muy interesante nada nada voy a ir no perdona perdona que nada nada he tenido que ir como súper rápido porque es que si no nos da no nos da tiempo si claro lógico pues eso pues nada chicos espero que os haya resultado interesante y ahora tope con Antonio que es un maquilé venga hasta luego muy bien chicos voy a iniciar el vídeo entiendo que me estáis me estáis viendo me estáis escuchando bien ¿verdad? vale perfecto quería comentaros que me gustaría que fuera un poco bueno que os voy a pedir contando cosillas va a ser un poco más un poco más técnico ¿no? un poco como vamos a pasar este estos conceptos que ha ido que ha ido comentando Carlos los vamos a pasar sobre ya un concepto un poco ya más definido y demás y os voy a ir explicando pues algunas técnicas ¿vale? de cómo yo voy dándole vida ¿no? a este a este concepto yo normalmente yo no hago diseño de personajes yo soy me dedico a bueno trabajo en en Secret Six trabajo como lead artist y más focalizado en el desarrollo de modelado de personajes ¿vale? entonces yo como tal no hago ese diseño ¿vale? que os comentaba Carlos ese diseño 2D ese tipo de análisis suelo coger un concept ¿no? que ha hecho un gran artista como puede ser Carlos por ejemplo e intento plasmarlo en un 3D que bueno que pueda ir luego en una en un videojuego pueda ir en una en una película de animación un poco en diferentes sitios ¿no? bueno voy a os voy a compartir pantalla vale entiendo que la estaréis viendo vale perfecto como os comento cualquier cosa que duda que os surja o si hay algún punto que que os pareja interesante y que y que queréis que profundice un poco más me gustaría que me lo fuerais comentando ¿vale? viene escribiéndolo por el chat o lo que sea y lo vamos lo vamos un poco desarrollando más en detalle ¿vale? os quería enseñar lo primero algunos de los de los trabajos que he ido realizando a lo largo de este de este tiempo yo llevo trabajando en el en el en el desarrollo de de material 3D desde el año 2009 más o menos ¿vale? y he trabajado pues un poco realizando de todo ¿vale? he realizado desde personajes ¿vale? entornos entornos un poco más grandes ¿no? como más este tipo de cosas prox mucho mucho ZBrush que es algo que me que me interesa bastante que me gusta bastante ¿vale? como veis pues un poco un poco de todo esto pues muy simple ¿no? como para más fina de animación un poco todo tipo de todo tipo de elementos ¿no? últimamente en esta última parte de mi trayectoria sí que me me he focalizado más en el en el desarrollo de personajes ¿vale? quería analizar un poco uno de los que que un personaje más cartoon ¿vale? que este en este caso está basado en un en el en un concepto de un artista este lo hice directamente bueno pues vi el concepto me gustó me gustó bastante me parecía muy 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 interesante ¿no? y tenía una componente graciosa ¿no? y una componente que me llamaba mucho la atención e intenté plasmarlo en un 3D ¿no? a partir de algo que es como muy plano intentar llevármelo a un 3D para ver qué resultado podía sacarle también otra cosa que me interesaba mucho con esto era intentar que aunque en el concepto como podéis ver son bueno pues al final es todo bastante aunque tiene volumen ¿no? pero es todo bastante plano ¿vale? está muy simplificado a nivel de de textura ¿no? y demás está todo como con colores muy simples y demás quería ver un poco bueno pues hacer una versión un poco más un poco más sobrecargada ¿no? yo sí que sí que tengo esa un poco esa fijación de que sí que me gusta un poco sobrecargar las cosas me mola mucho como os comento ZBrush y por eso intento jugarle mucho a ZBrush a detallar detallar las cosas intentar mantener un poco lo que intenté fue mantener un poco esta misma esencia ¿vale? pero bueno aprovecharme un poco ¿no? de las capacidades que nos dan los programas 3D para poder generar pues mucho más detalle y generar algo bueno que tiene un interés distinto porque esto ya de por sí esta imagen tiene mucho interés o a mí al menos me lo parece ¿vale? si os fijáis aquí se aplica también un poco todo lo que os ha comentado Carlos anteriormente ¿no? de esta diferencia que hay entre los dos tipos de personajes por así decirlo que hay en esta composición ¿no? este personaje que veis que tiene unas formas como también muy triangulares más agresivas ¿no? como un poco más un poco más siniestro ¿no? un poco un personaje que te transmite un poco de mal rollo entre comillas un poquito ¿no? y luego estos que serían un poco la víctima por así decirlo de todo esto ¿no? que son formas pues como mucho más inocentes ¿no? mucho más inofensivas ¿no? todo muy redondito se mantiene un poco esa misma ese mismo planteamiento que os decía que os decía de Carlos ¿no? entonces bueno pues eso os voy a enseñar directamente antes de empezar con el con el abrir un momentito el vale si me preguntáis por el artista del personaje de este concept en su momento lo vi y no no recuerdo ahora mismo el nombre ¿vale? tiene os lo os lo puedo facilitar en algún momento dado ¿vale? no en este momento pero si os interesa os lo se lo hago llegar ¿vale? para que lo pueda para que lo pueda echar un vistazo vale voy a abrir el bueno tengo ya de hecho por aquí abierto ¿vale? quería que vierais un poco el 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 fetabras un poco del de ese trabajo ¿vale? de los de de este modelo en cuestión como veis tiene tiene un montón de de geometría ¿no? 65 millones ¿vale? porque bueno al final está todo muy muy detallado ¿no? entonces bueno pues al final queda un poco de esta forma en este caso por ejemplo he mantenido también un poco aunque todo tiene realmente un poco de trabajo de detalle ¿no? cualquier elemento tiene un poquito de su trabajo de detalle pero sí que he mantenido un poco centrar un poco el 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 detalle sobre los elementos que yo creo yo pensaba que eran más llamativos ¿no? por ejemplo esta mochilita está más detallada por ejemplo que pueda ser la camiseta o pueda ser el pantalón etcétera ¿vale? o los propios cerdos ¿no? que al fin y al cabo tienen un poco la silueta pero tampoco entrado en detallarlos demasiado ¿vale? sí que he detallado bastante por ejemplo la 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 mochila ¿no? porque también para mí es importante claro es muy diferente el el un 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 2D ¿no? que al fin y al cabo está preparado para que se vea en un tiro de cámara muy concreto ¿no? y claro el C2D bueno funciona muy bien en este ángulo no hay que la mochila no está no está lógicamente definida por detrás porque no es necesario ¿vale? pero en mi caso a mí lo que me interesa cuando cuando hago un trabajo de este tipo es que yo pueda bueno como veis aquí ¿no? que se vea que realmente es un 3D se le puede hacer un turnaround etcétera entonces me hacía falta incorporar a este elemento un montón de de cosas que intenté seguir un poco la misma línea que tiene la parte frontal y me llevé un poco esa misma esencia por decirlo de alguna manera a la parte a la parte trasera ¿no? intenté transmitir bueno pues que es una bolsa que lleva mucho tiempo utilizándola ¿no? que él hace un cometido de forma de forma cotidiana llevando estos cerdos a venderlos o bueno lo que sea ¿no? la mochila está si os fijáis todos los elementitos que tiene dan a entender que el propósito concreto de este elemento es llevar estos cerditos ¿no? al final todo este broche que tiene aquí aquí tiene una especie como de también como de grabado y demás ¿no? es un poco el lo que yo quería transmitir con esto ¿vale? vale una vez visto esto vamos a ver si os parece a un poco al al material que os he que os he facilitado ¿vale? para poder un poco trabajar sobre esto os quería comentar que como os podéis imaginar cuando estamos desarrollando un personaje voy a abrir un momentito el concept como os digo ¿vale? cuando estamos desarrollando un personaje evidentemente no es una cosa que podamos hacer rápido ¿vale? o sea es decir un personaje como este ¿vale? pues como podéis imaginaros lleva un tiempo de producción para pasar todo esto al 3D y que quede con un resultado bueno nos va a llevar unas buenas memoria de procesador pues siempre es una pregunta que siempre os suele os suele interesar mucho el tema de las de las características yo tengo un PC bastante bastante corriente no tengo un PC de ZBrush funciona bastante bien en PCs de gama media cualquier PC que un crónico que os compréis de una gama más o menos media va a tirar muy bien ¿vale? ZBrush 65 millones es algo que sigue manejando ¿vale? o sea yo si esto por ejemplo cualquier objeto de estos le hago un isolate y sigo sobre esto esculpiendo cualquier cosita que le quiera seguir haciendo esto esto funciona sigue funcionando muy bien ¿vale? o sea es un programa que de hecho revolucionó un poco la industria precisamente por esto ¿no? porque nos permite manejar una cantidad de geometría salvaje si nosotros quisiéramos hacer algo parecido a esto con este volumen de geometría en un programa tipo 3 de estudio o Maya o algo así sería totalmente inviable ¿vale? por eso Z de alguna manera como que ha revolucionado un poco la forma de trabajar ¿no? ¿vale? pero vamos la respuesta sería esa ¿vale? que mi PC es un PC para el trabajo que yo realizo no hace falta un PC que sea un auténtico cohete ¿vale? vale os partiendo de esto tenemos un un blocking que lo voy a ir abriendo que es lo que os habrán facilitado ¿vale? una cosa que yo suelo que yo suelo que yo suelo hacer y que bueno yo creo que es una práctica bastante habitual en producción cuando estás trabajando no puedes ponerte a tienes que ir rápido ¿no? entonces va a haber muchos va a haber muchos elementos que no te va a merecer la pena el empezar tú a a generar esta especie como de anatomía estilizada ¿no? entonces lo que solemos partir siempre es de algún block out que más o menos a nivel de de anatomía ya no funcione para este tipo de complexión ¿vale? este caso es una complexión hiper 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 mazacote ¿no? lo que estamos viendo aquí ¿vale? pero es la complexión que mejor se ajusta un poco a irnos a irnos un poco a esto ¿no? si nosotros abrimos aquí lo ponemos en el spotlight que os recomiendo que lo utilicéis bastante es muy interesante lo tenemos por aquí no sé si lo sabéis pero bueno Tetabra nos da la posibilidad de cargar cualquier textura cualquier imagen y la podemos añadir como como esta especie como de 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 referencia ¿no? y nos va a venir muy bien cuando estemos trabajando bueno para en todo momento ir un poco viendo qué es lo que estamos haciendo ¿no? de hecho un truco que 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 yo suelo hacer es si yo quiero tengo por ejemplo una una referencia como puede ser esta que es en la que yo me he basado ¿vale? que tiene el fondo blanco si directamente nosotros le ponemos el fondo de color de color negro ¿vale? nosotros cuando carguemos esta imagen nos va a salir ya con este recorte ¿vale? yo lo he recortado un poco de aquella manera se podría evidentemente dejar mejor pero bueno para lo que es nos sirve ¿no? y así no tenemos todo el fondo blanco que nos va a quitar un poco vemos también un poco mejor el shape del personaje y demás ¿no? entonces nos va a venir nos va a venir bastante bien os recomiendo que trabajéis siempre con pues con esta referencia visual ¿no? al lado que nos va a venir nos va a venir muy bien ¿no? entonces ¿en qué consiste esto? pues pues nada simplemente lo que vamos a ir haciendo esto está muy bien preparado este este bismesh la verdad que es una es una pasada porque lo primero una cosa muy importante cuando estamos acomodando una un bismesh a un personaje en cuestión o a cualquier otro tipo de elemento algo que va a ser muy importante es que nos que nosotros podamos hacer las modificaciones de una forma rápida ¿no? si nosotros tuviéramos aquí estos este tipo de elementos tuviesen un montón de geometría cada vez que yo quiera hacer cualquier modificación voy a tener que estar constantemente corrigiendo las curvas y va a ser bastante bastante engorroso ¿no? ZBrush yo como suelo trabajar la gente que no esté muy familiarizado con ZBrush no sonará pero la gente que sí yo suelo siempre aplicar el el trabajo con Dynamics Subdip ¿vale? simplemente os lo comento que la gente que lo sepa le sonará con el Dynamics Subdip es como un es un método para subdividir una geometría muy sencillita ¿vale? pero solamente a nivel de visualización ¿vale? yo sigo si yo sigo tocando por aquí perdona siempre importante ¿vale? cuando nos ponemos este spotlight una de las primeras cosas que tenemos que hacer para que nos deje modificar cosas en nuestro en nuestro 3D ahora ahora para ver pinceles que no va a funcionar asegurar siempre que tenéis la opción de dentro de samples este spotlight projection hay que tenerlo desactivado ¿vale? porque si no no os va a dejar utilizar algunos pinceles porque él utiliza esto como si fuese una especie como de máscara para poder utilizarlo en el propio 3D ¿no? entonces como os comento si yo quiero hacer cualquier modificación cualquier curva que yo quiera que yo quiera tocar en el personaje ¿vale? me va a resultar muy sencillo porque si os dais cuenta la geo que yo estoy tocando es muy poquita geometría ¿vale? entonces si yo quiero por ejemplo variar la curva que tiene esta parte siempre las curvas que yo voy a ir generando van a ser curvas como muy suavecitas ¿no? como si estuviésemos haciendo sobre todo para estilizado nos viene muy bien no tenemos que estar constantemente pongo material lo quito suavizo ¿vale? es como un trabajo muy sencillo ¿no? el poder hacer este ajuste ¿vale? entonces ¿qué hacemos con esto? pues nada pues básicamente una cosa también interesante con esto es que yo suelo siempre en la medida de lo posible la cabeza la suelo dejar como un elemento independiente ¿vale? no trabajo cabeza al principio unido con el cuerpo ¿vale? las manos en este caso no las he retirado pero también se podrían realmente retirar ¿vale? porque vamos a tener que hacer un trabajo quizás de mayor complejidad ¿no? en las manos entonces nos va a interesar que las manos en todo momento las podamos recolocar las podamos ajustar no nos debe de preocupar en esta fase ¿vale? no es importante que las cosas estén soldadas o no porque nosotros esto es como un blocaje inicial y según vayamos avanzando pues ya iremos soldando las cosas pero ahora en este punto nos va a venir muy bien el poder ir de una forma sencilla poder por ejemplo ajustar toda la parte de la bueno pues toda la parte del del cuerpo ¿no? sin estar molestándonos todo el rato la cabeza ¿no? si estoy tirando desde la parte del dorsal no salgo constantemente con la cabeza que me esté molestando por ejemplo ¿no? bueno simplemente en este punto como veis es bastante sencillo el poderlo ajustar esto ya es un poco lo de siempre ¿no? el el con paciencia podemos ir un poco comparándolo ¿no? un poquito con el cómo va cómo va con el cómo va cómo va encajando ¿no? es bastante sencillo ¿no? más o menos ir intentando un poco encajarlo y pasarle de estas proporciones que tiene tan tan mamotréticas ¿no? por ejemplo el pedazo de espalda que tiene pues nos va a resultar fácil pues acomodarlo un poco a lo que a la necesidad que tengamos ¿no? del personaje así que si ustedes cuentan el concept es como que tiene esta parte ¿no? como muy triangular ¿no? como que la cabeza sale como en la en la parte superior de esta especie como de triángulo que forma con la zona de los hombros el dorsal y demás ¿no? bueno sería un poco intentar capturar esta misma esencia en este blocaje ¿vale? sin preocuparnos yo aquí puedo directamente pues eso pues si quiero por ejemplo quitarle volumen a una parte para ir modificando un poco esta zona de las piernas ¿no? para que se parezca un poquito más a esta a esta anatomía que tiene tan tan estrambótica ¿no? en la parte de las piernas esto lo podemos ir lógicamente pues adaptando un poco a la zona de los pies haciéndolos más grandes intentar un poco mantenerle la misma la misma historieta que tiene como vemos en el concept ¿no? entonces por ejemplo aquí pues una cosa que podríamos hacerle pues para que esté un poquito más parecido al concept ¿no? pues podemos incluso los pies a lo mejor pues también podemos abrir un poquito ya es ir un poco jugando con esto ¿vale? para conseguir una sensación más o menos parecida a esta ¿vale? yo en este punto no entraría como tal la cara también está un poco sigue la misma filosofía ¿vale? yo puedo también esto cambiarle un poco las proporciones de la barbilla de no sé qué ¿vale? ir variando aquí lo que necesite etcétera ¿vale? ir adaptándolo un poco al concept ¿vale? tema de los ojos etcétera que los tenemos por aquí en nuestra subtool este abismes está bastante bien porque nos va a permitir de una forma sencilla vamos a poder cambiar cambiar todo ¿no? variar la bueno pues como como queremos el ojo de cerrado de abierto como lo queremos que queremos un poco transmitir con nuestro personaje ¿no? la nariz también la tenemos la tenemos separada va a ser fácil también el poder el poder escalarla sin más ¿vale? no esto lógicamente exige exige un tiempo de un tiempo de trabajo ¿vale? no es algo que podamos hacer ahora en 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 un pequeño ratillo ¿no? pero bueno simplemente que veáis que en sí el proceso no es especialmente complejo es ir un poco jugando con este con este mes intentar un poco pues llegar un poco al punto que al punto que tenemos aquí en el en el concepto ¿vale? vale yo os voy a para no tampoco quiero tirarme ahora una hora aquí tocando tocando esto no tendría mucho sentido ¿vale? yo voy a ir avanzando para que vayáis viendo los diferentes un poco las diferentes fases para dejar esto más o menos en un punto interesante yo es algo que he hecho de forma exclusiva para esta clase entonces para esta charla mejor dicho perdón y no lo he llegado a acabar pero creo que ha llegado a un punto que más o menos ya se ve un poco la intención están resueltas algunas cosas y creo que es interesante ¿no? vale voy a abrir la siguiente voy a ir abriendo siguientes versiones ¿vale? esto no deja de ser ir ajustando todo esto manteniendo un poco el mismo tema que tenemos en el concepto ¿no? entonces pasamos por ejemplo a la versión 2 sigo como veis sigue siendo todo como una geometría muy sencilla pero ya está un poco más cada vez se va acercando un poco más aquí sobre todo lo primero que hice fue trabajar la parte del cuerpo intentando ya en esta primera fase pues un poco lo que veíamos antes ¿no? el tema de esta parte de aquí hombros etcétera ¿vale? intentarlo llevar un poquito más ¿vale? abrir el siguiente bueno es una buena práctica imagino que ya vosotros también lo hacéis pero ir grabando como muchas versiones ¿no? para en cualquier momento poder volver a una versión una versión más atrás ¿no? que no funcione mejor o lo que sea ¿vale? como veis simplemente es ir ajustando un poco cada una de ellas ¿no? aquí fue una primera una primera pasadilla a la cara ¿vale? otra cosa que yo suelo hacer es no no intento intento que todo se vaya quedando como al mismo nivel ¿no? de alguna manera si voy trabajando en una zona a nivel de de blocking le doy una primera una primera pasada no estoy trabajando en la cara final ni mucho menos pero simplemente le doy una primera pasadilla para que se intente cada vez ir pareciendo un poco más a lo que tengo a lo que tengo por aquí ¿vale? vale nada simplemente ir avanzando os voy a enseñar creo que este vale que aquí sí que ya está la cara un poco más un poco más trabajada ¿vale? intentando mantener un poco un poco esta misma esta misma filosofía aquí lo que hice es esa versión de la cara que tenía que tenía anteriormente que es esta si os dais cuenta está compuesta por diferentes por diferentes elementos ¿no? porque nos va a resultar mucho más sencillo como veíamos antes por ejemplo mover la parte de los ojos etcétera ¿no? es muy fácil el si yo por ejemplo le pongo incluso un pincel topological ¿no? que solamente mueve la geo que estoy que estoy seleccionando me resulta muy fácil el poder hacer cambios muy como muy muy drásticos ¿no? ¿vale? pero claro hay un punto en el que tú ya más o menos tienes una tienes un punto que te gusta y te toca aquí esculpir es muy difícil ¿no? porque si os dais cuenta si yo quiero por ejemplo suavizar esta parte de los de los de los ojos claro al ser como dos geometrías distintas va a ser bastante más complicado ¿no? cualquier cosa que quiera hacerlo o lo que sea por eso hay un punto en lo que nos toca es bueno pues de alguna manera pasar de esta versión en la que está como despiezado por así decirlo a una versión que sigue teniendo estos elementos divididos porque a mí me puede resultar interesante el tener por ejemplo pues la zona de los párpados trabajarlas aparte etcétera ¿vale? pero ya está todo de alguna manera fusionado ahora yo ya si quiero hacer algún tipo de detalle ya sí puedo hacer el detalle donde yo donde yo quiera ¿no? ya no tengo el problema la limitación que me surgía que me surgía antes ¿no? vale bueno esto realmente pues un poco como todo ¿no? esto yo lo he dejado en un punto que no sería el final esto habría que seguirlo trabajando más para conseguir un poco 100% el tema que tiene que tiene este personaje habría que también decidir a qué punto de realismo lo voy me preguntan ¿cómo lo ha fusionado? pues nada fusionarlo muy sencillo nos cogemos directamente esta pieza yo lo que suelo hacer en este caso es para no romper nada me suelo hacer un duplicado de la pieza de hecho me lo voy a me lo voy a poner esto para que no se nos líe utilizo mucho el tema de las carpetas ¿vale? es que la cabeza etcétera ¿vale? lo vamos a dejar aquí abajo del todo entonces lo que suelo hacer es me hago un duplicado ¿vale? me quedo solamente con lo que estoy con lo que me interesa ver en este momento y sobre esto pues nada le hacemos le hacemos por ejemplo un colapsamos este dynamic sub-dip o sea esta especie como de subdivisión que tiene temporal la vamos a colapsar como divisiones de Z tablas normales y corrientes entonces nos vamos directamente aquí a geometry dynamic sub-dip ¿vale? y lo que vamos a hacer es aplicarlo el momento que lo aplicamos esto ya funciona por niveles de subdivisión ¿vale? como siempre esto ya es modelado de Z normal y corriente ¿vale? pero claro yo el problema que tengo ahora que es más difícil el trabajar como os comentaba antes manteniendo estas curvitas y demás ¿no? entonces una vez que lo tenemos en este punto pues nada le podemos hacer por ejemplo un un dynamics ¿no? hacemos un dynamics en una en una resolución que sea suficiente se nos queda así un poquito cortito ¿no? de resolución bueno vamos a ponerlo un poco más vamos a ponerlo por ejemplo a 2048 yo os recomiendo yo os recomiendo que aquí vayáis empezando de menos a más ¿no? que vayáis probando con una resolución de dynamics más pequeñita ¿vale? y poco a poco vayáis subiendo ¿vale? ya lo tenemos si os dais cuenta todo fusionado si yo ya por ejemplo en esta parte de aquí empiezo a darle caña con el smooth o cualquier cosa de estas pues ya lo tengo ya lo tengo todo en el mismo bloque ¿vale? pero me puede interesar cuando yo hago el dynamics si os dais cuenta he perdido un poco bueno en este caso no se ha perdido mucho ¿vale? pero puede haber a lo mejor perdido un poco algunas cosas afiladas ¿no? que a lo mejor tenía en la versión anterior y demás entonces lo que yo lo suelo hacer es una vez tengo este dynamics sería esta versión que se queda como todo como más blandito muchas veces lo que hago a lo mejor es proyectar lo que tenía antes ¿no? proyecto por ejemplo esto perdonad porque este lo que para proyectarlo también tengo que hacer lo mismo tengo que este dynamics subdip que tiene aquí dejarlo como por así decirlo aplicado vamos a aplicar este este dynamics subdip dejamos aplicadito y ahora si me va a dejar cuando lo proyecte si no si no muere porque esto es muy típico bueno veis ahora tengo otra vez todo el detalle más o menos que tenía en este nivel a nivel de afilado no afilado me lo ha llevado a este nivel ese tipo de cosas que me surgen por aquí en este punto no me preocupan porque porque me va a resultar muy sencillo el poder el poder fácilmente quitarlo ¿no? no hay mucho no hay mucho problema ¿no? vale si vais a hacer este tipo de de personajes como un poco así como más tipo estilizado y demás os recomiendo que hay unos pinceles que son muy chulos que son estos tenéis aquí la url 3D Caracter Workshop ¿vale? que es un tipo que se llama Saint Olson como veis aquí tiene un montón de tutoriales y también os podéis dejar estos pinceles de forma gratuita y tienen muchas cosas interesantes por ejemplo uno de los que utilizo bastante este pincel de fill está muy bien porque te va como metiendo material por ejemplo y para tapar bueno pues una vez que hemos fusionado piezas y demás la verdad que enseguida te lo deja bastante bastante unificado ¿no? la la historieta ¿no? veis incluso aquí tenía como un huequecito aquí un poco extraño lo di un poquito suavizo y enseguida se queda todo como bastante bastante llenito aquí habría que tener cuidado con esta zona ¿vale? habría que yo lo estoy haciendo muy a lo bruto habría que haberlo hecho la proyección como por zonas haberle hecho el agujero de la boca ¿vale? en el caso de que queramos que el personaje la boca bueno pues que se pueda llegar a abrir y demás si fuese algo que es como más rígido pues igual tampoco me hace falta ni tan siquiera hacerle la boca ¿no? le puedo hacer directamente así la boca no tiene no tiene agujero como tal pero bueno me sirve ¿no? para lo que es ¿vale? esto lógicamente pues que es lo que tendríamos que hacer pues acercar esto a nivel de musculatura todo aunque tiene unas proporciones como más más cartoon pero que mantenga un poco la misma filosofía ¿no? de cómo funciona la la anatomía facial ¿no? vamos a dejarle que grave vamos a hold vale vale en el estilizado un pincel que se suele utilizar bastante de cara a darle esa especie como de toquecito como muy angular a las a las zonas es es el dan estándar ¿no? el dan estándar es un pincel que si yo lo empiezo a aplicar en ciertas zonas dándole al alt sabéis que lo que estoy haciendo es sacar como hacia afuera material ¿no? con el dan estándar esto sería hacia adentro esto sería hacia afuera ¿no? vale pues con esto directamente me va a resultar muy sencillo el irle un poco marcando endureciéndole ¿no? como algunas como algunas partes ¿no? en plan bueno pues yo que sé la línea aquí del cráneo se la marco ¿vale? que quede como más con más planos de luz ¿no? que siempre le van a venir le van a venir bien al a este tipo de de modelados ¿no? la zona de la las aletas de la nariz ¿vale? poco a poco veis que enseguida cuando le das cuatro toquecillos puntuales con el dan estándar lo que estás consiguiendo es generar un montón de diferencias de planos ¿no? que al final estás consiguiendo mucha más mucho más interés ¿no? que teníamos al principio que no dejaba de ser unas formas como muy 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 sencillas ¿no? el momento que le empiezas a meter un poco más de caña simplemente con el con este único pincel poco a poco por ejemplo la zona de los labios ¿no? si le por ejemplo le ponemos así un poco enseguida vas consiguiendo que te vaya vaya funcionando con un poco más de un poco más de interés ¿no? el personaje la zona de aquí por ejemplo bueno esto ya sería ir un poco un poco trasteando con ello ¿vale? no tiene más más historia intentar ya también en este punto pues mirar un poco el personaje bueno estamos trabajando la cabeza lógicamente nos va nos va a interesar voy a centrarnos más en esta parte ¿no? lógicamente a nivel de concept y demás intentar transmitir un poco la misma la misma sensación ¿no? parece que es un personaje que que es un poco más un poco más mayor ¿no? tiene bastantes arrugas las arrugas son bastante pronunciadas pues todo eso aunque no deja de ser un personaje que no es que no es realista es bastante bastante estilizado pero bueno le podemos poco a poco irle transmitiendo esa misma esa misma sensación ¿no? de alguien que se vea que es un poco más mayor ¿no? que tiene bueno pues tiene algunas arruguitas ya en la zona de los ojos poco a poco se va consiguiendo esa esa sensación ¿no? yo como si os dais cuenta en esta fase la mayor parte de las cosas que voy haciendo las voy haciendo de forma simétrica a mí no me interesa en este punto que la arruga que le he hecho aquí en la no sea 100% simétrica en el otro sitio porque porque bueno sobre todo si es al ser algo más estilizado no va a quedar tampoco mal el que sea un poco un poco simétrica ¿no? eso no es un problema vamos a romper la simetría a lo mejor en algunos sitios por ejemplo estas arrugas que tiene por aquí por ejemplo en la zona de la la zona de la frente pues a lo mejor sí que podría romperles un poquito la simetría ¿no? vamos cosas en este punto cosas muy puntuales ¿no? no me voy a volver loco a que cada una de las arrugas que le vaya haciendo sea sea asimétrica ¿no? vale aquí lo tendríamos en este punto esto evidentemente como os comento no es una cosa que se puede hacer en cinco minutos hay que dedicarle el tiempo el tiempo requerido ¿no? para que nos quede lo mejor posible ¿vale? vale una vez que tenemos eso lo tenemos en este punto voy a cargar el la última versión vamos a quitar de hecho el de momento el Zmodeler ¿vale? aquí tenemos ya la carga finalizada el cuerpo sigue siendo sigue sin estar fusionado ¿vale? pero el cuerpo ya me funciona a nivel de a nivel de proporciones ¿no? entonces voy a cargar el siguiente aquí veis lo que he hecho ha sido un poco lo mismo que hice en la cabeza ¿vale? ha sido ya todo este el cuerpo lo he hecho un Dynamase lo he dejado todo fusionado y lo que he hecho ha sido si os dais cuenta el Base Mesh tiene como mucho hueco ¿no? en la entre cada uno de las está como muy marcada la anatomía como demasiado estilizada ¿no? pues nada sobre esto podemos nosotros ya dejarlo en un punto de estilización que nos pareja interesante ¿no? este Base Mesh por supuesto no es para dejarlo así este Base Mesh nos va a venir muy bien como base ¿no? porque todos los grupos musculares están muy bien definidos ¿vale? pero nos va a tocar ahora bueno por hacer un trabajo un poco pues de dejarlo más suavizado solamente quizás dejarlo más acentuado en algunas zonas concretas etcétera por ejemplo la zona esta del culete está como hiper hiper estilizada ¿no? vamos a darle un poco por ejemplo para dejarlo un poquito más un poco más natural entre comillas ¿no? luego pensar también que el personaje qué zonas del personaje son las que se van a ver y qué zonas no se ven en este caso a mí la anatomía que quede en toda esta parte de aquí ¿no? las partes que lleva que va a llevar cubiertas por la por estas prendas que lleva no me va a preocupar tanto ¿no? porque al fin y al cabo sí que tengo que tener un volumen para que luego cuando vaya generando las prendas de tela sí que se ajusten bien un poco a ese volumen pero no voy a empezar a trabajar aquí un detalle fino porque no tendría demasiado sentido ¿no? porque la zona de las zona de las piernas y demás la unión de la mano con el con el brazo en este caso aquí yo ya si os dais cuenta sí que he dejado la mano como una subtool distinta porque de esa forma me va a resultar muy sencillo el poder hacerle cualquier cambio ¿no? de si yo quiero por ejemplo rotársela abrírsela más menos escalársela un poco lo que yo necesite va a ser mucho más sencillo que la mano esté fuera ¿vale? sobre todo teniendo en cuenta que la unión en este personaje en cuestión va a ir tapada ¿vale? no me va a interesar que la mano esté unida al cuerpo porque no se va a ver ¿vale? básicamente vale voy a abrir el la última vale un segundito porque tengo tantas versiones que al final no sé exactamente espera vamos a ir abriendo y así vemos el tema de cómo ir sacando un poco esas prendas de ropa vale aquí tema del pelo no lo vamos a no lo vamos a ver ¿vale? porque llevaría bastante trabajo os he dejado os dejé los recursos un un pincel muy interesante para hacer temas de pelo estilizado pero bueno no no lo voy a meter en esta charla porque llevaría su propia su propio su propio proceso siempre el el hacer personajes con pelo suele ser bastante bastante complejo vale las prendas de ropa cómo cómo sacarlas a partir de la de la malla base bueno pues yo lo que básicamente lo que lo que he hecho aquí ha sido a partir de la versión que tenía fusionada ¿vale? que es esta versión de aquí yo lo que suelo hacer es esta será la versión como más manzacote todo fusionado con un Dynamics yo suelo hacer una versión por niveles de subdivisión ¿vale? hago un ZRMESER proyecto ¿vale? porque me va a resultar mucho más interesante el tenerlo de esta forma ¿vale? por ejemplo ¿cómo saco las las prendas de ropa a partir de este punto? pues muy muy sencillo si nosotros lo hemos dejado trabajado por niveles de subdivisión ¿vale? me va a resultar muy sencillo por ejemplo el vamos a ocultar todo menos esta una vez más me hago un duplicado de esta de esta geometría lo voy a llevar abajo del todo ¿no? para tenerla ahí como más localizada y nada simplemente pues a partir de aquí me va a resultar muy fácil empezar a con las herramientas de ocultar y desocultar zonas del modelo ¿no? de la geo si yo por ejemplo le quiero hacer esa especie como de del chaleco que lleva ¿no? podríamos ocultarle toda esta zona de por aquí siempre es un poco es un poco engorroso el ocultar y desocultar zonas pero bueno simplemente veis le quitaría las zonas que no me interesan ¿no? a la geometría por ejemplo digo bueno pues por ejemplo hasta por aquí más o menos algo así esto lo quitamos también podemos dejar así esto habría que dejarlo mejor como es lógico ¿no? limpiarlo un poquito mejor y demás básicamente para lo que es un poco nos puede nos puede servir para no perder mucho tiempo vale una vez que tengo esto pues nada me cojo directamente y digo vale pues toda la geometría que he ocultado no me interesa la vamos a borrar vale me dice que tiene vamos a hacer otra cosa me dice que tiene niveles de subdivisión ¿vale? voy a hacer un puligrupo en este caso con lo que tengo visible solamente para que no tenga que haber hacer otra vez este trabajo de aislar lo que es la zona de la zona de la ropa ¿no? ahora voy a cargar los niveles de los niveles de subdivisión superiores que no que no me interesan si llamo una layer me llamo las layers del higher vale y ahora ya sí que me va a dejar si yo me quedo solamente con este con este nivel del higher ya solamente tengo esta camiseta si pongo otra vez el cuerpo subo los niveles a esto vale esto nada pues a partir de aquí puedo hacer por ejemplo un inflate dentro de deformation vale ya tenemos ahí y a partir de este punto lo mismo yo como siempre suelo trabajar como os digo con el tema del dynamic subdip yo activo por ejemplo aquí el dynamic subdip en esta pieza en esta pieza de aquí vale esto sigue teniendo perdonad sigue teniendo niveles de subdivisión vale ahí lo tenemos no había llegado a eliminar lo otro del hidden ahora sí vale vale ya lo tengo aquí más o menos ahí presentado esto podría incluso dejarlo más fino y podría llegar y decir vale pues le voy a coger por aquí y me voy a hacer por ejemplo un un le voy a dividir como en dos poligrupos distintos por ejemplo vale de la parte de la costura entonces cuando yo esto también que os suene simplemente a la gente que maneja el Z yo lo que suelo hacer es tiro mucho de crease hago un crease por poligrupo que me mantiene como estas líneas duras para que yo cuando active este dynamic subdiv si os dais cuenta ahora la zona de la costura se queda como marcada sigo teniendo como veis muy muy poquita geo vale estoy bien estoy viéndolo como si fuese con un nivel de subdivisión por así decirlo vale entonces nada pues ahora con esto pues le podemos ir dando con cualquier pincel tipo inflate o lo que sea y bueno pues eslo un poco ajustando a lo que a lo que a lo que el personaje requiera un poco dejarlo dejarlo un poco apañado esto lleva como una especie como de chalequillo este raro bueno sin más veis que en sí no tiene mucha no tiene mucha historia una vez más al tener muy poquita geo es es muy muy sencillo el poder rápidamente dejarlo más o menos apañado a lo que yo a lo que yo necesite vale de esta manera siguiendo este mismo procedimiento vamos a borrar esta de momento vale me he generado esta de aquí muy poquita geo tiene tiene está funcionando con el dinamismo de precisamente para allá incluso la zona esta del cinturón donde vais luego por encima del cinturón quiero que me la deje como diferenciada para poder trabajar un poco esta rotura que tiene de de como que hace esta zona que el el cinturón lo deja como lo deja como aprisionado vale y de esta manera pues me he ido generando pues un poco los diferentes los diferentes elementos que llevaría que llevaría un poco el el personaje el pantalón que lo tenemos por aquí vale veis que todo tiene como ya como la zona de costura muy poquita geometría pero realmente con esto con esta cantidad de geo para mi proceso de hacer la ropa vamos a ver ahora como dos alternativas una alternativa sería si es un personaje como más estilizado muy muy estilizado podríamos ya empezar a trabajarlo directamente a este a este nivel o subdividirlo y tirarle por aquí una serie de una serie de arrugas ponerle esto grosor y a partir de aquí pues con esto de dos pinceles que os comento de Seynolson vale de pinceles de cloth etcétera vale pues voy a poder más o menos fácilmente empezar a generar un poco las arrugas en las zonas que a mí me vaya me vaya un poco interesante un poco mirando más un poco al concept y demás vale aquí podría hacer un poco ya ese trabajo final de arrugas pero yo normalmente suelo suelo utilizar en este caso un programa que se llama Marvelous Designer que en este caso me va a facilitar mucho este proceso vale y sobre todo cuando estamos haciendo un estilo que dentro de que se ha estilizado sí que tiene una una estamos buscando un poco más ese realismo algo parecido como os enseñaba esta imagen que no sé bueno la imagen que os enseñaba antes del render de esto aunque se ha estilizado a mí personalmente en la medida de lo que puedo sí que intento meterle bastante detalle realista más o menos puede tener a lo mejor unas proporciones más estilizadas pero luego ese detalle más realista creo que es una buena combinación por ejemplo entonces os quiero enseñar dentro de esta parte de aquí vale yo esta parte del trabajo lo que haría sería llevarlo hacerlo desde Marvelous o sea yo lo que hago en este caso me llevo esta geometría que es la misma que tengo en ZBrush vale esto que tengo por aquí y lo que hago directamente es esta prenda vale aparte del propio personaje como tal ¿no? que es Marvelous lo llama Avatar lo tenemos ya por aquí cargado vale me lo estoy llevando a Marvelous y estas mismas prendas él de alguna manera lo que está haciendo ya es simularlas con propiedades físicas de tela entonces claro es que esto es una pasada porque vamos a poder muy fácilmente generar bueno es que todas las arruguitas que me está por aquí generando y demás de la presión del cinto y todo eso pues resultan muy interesantes se podrían hacer como os digo en ZBrush vale no vas a conseguir un resultado distinto también un poco depende de la pericia que tenga cada uno con el esculpido de arrugas y demás pero siempre Z te va a dar un plus que perdón Marvelous te va a dar un plus a nivel de de realismo ¿no? en estas arrugas que bueno que sería complicado sacarlas en en ZBrush por ejemplo vale bueno esto ya sería cuestión de ver un poco en profundidad cómo funciona este programa no es especialmente complicado Marvelous si sabes un poco cuál es un poco un buen pipeline para trabajar con él enseguida puedes estar sacando cosas bastante bastante interesantes ¿vale? no es un programa súper complicado porque al final tiras un poco de unos patrones como si fueran patrones de costura que funcionen bien ¿vale? y directamente a simular y ya lo tenemos lo tenemos operativo ¿vale? os quería también enseñar algún elemento más que lleva el personaje un poco bueno pues este tipo de de elementos que son como más hard surface como por ejemplo es este cinturón yo sigo prefiriendo aunque ZBrush cada vez va teniendo más más opciones de trabajar con geometría y demás yo personalmente sigo prefiriendo trabajar con 3D Studio para hacer este tipo de tareas ¿no? porque yo por ejemplo aquí ¿veis? tengo una geometría muy sencillita y directamente por medio de modificadores estoy consiguiendo un poco exactamente lo que necesito si yo quiero hacer una variación por ejemplo en que esto se quede más ancho o menos ancho quiero que estas cintas por ejemplo que tiene aquí se queden más o menos estrechas yo que sé quiero hacerle cualquier cosa aquí digo bueno me gustaría aquí que hubiera un detalle concreto un detalle que no tiene mucho sentido pero bueno cualquier cosa que tú le quieras hacer lo vas a hacer yo personalmente creo que se hace mucho más mucho más sencilla en 3D Studio que liarte con 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 ZBrush sacar todo esto no te va a aportar yo creo Z demasiado para este tipo de elementos y yo sigo prefiriendo hacerlo directamente con el 3D Studio o sea yo lo que hago un poco es ir utilizando lo que lo bueno que me aporta cada programa o sea Z para ciertas cosas no tiene competencia pero 3D Studio o Maya o cualquier programa 3D pues te va a dar una serie de cosas diferentes por ejemplo este elemento de aquí que tenemos por aquí por ejemplo bueno a mí personalmente me parecería bastante bastante complejo el posicionarlo con todo esto si tuviera que hacerlo por ejemplo en ZBrush o algo así en 3D Studio si si controlas bien cómo funciona el el programa te va a resultar muy sencillo el generarte cosas como estas que veis que directamente el bueno pues todo el collar de alguna manera se va quedando como como que sigue cada uno de los elementitos va siguiendo ¿no? esta spline que yo me he generado ¿vale? me va a resultar mucho más sencillo el poder hacer cosas más complejas ¿no? si yo por ejemplo quiero varias la cantidad de este tipo de adornos que tiene ¿no? yo por ejemplo le doy aquí le voy variando le puedo ponerle ponerle mayor cantidad y que estén cada más o sea menor perdón menor menor cantidad y que estén cada más distancia mucha cantidad y que estén que estén cada menos ¿vale? me resulta mucho más sencillo trabajarlo directamente en 3D Studio que trabajarlo intentarlo trabajar de forma de forma directa en ZBrush vale listo esto un poco mi forma de trabajar es siempre un poco la misma ¿no? intento siempre partir sobre todo esto que lo he hecho bastante rápido simplemente un poco para esta charla intentar trabajar con como veis geometrías muy 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 sencillas y directamente haciendo uso de diferentes deformaciones pues conseguir un poco de una forma rápida el objetivo ¿no? que quiero buscar con esto veis que esto en el fondo tiene muy poquita siempre cuanto menos geometría trabajes te va a resultar mucho más sencillo hacer cualquier tipo de cualquier tipo de modificación en el en el objeto lo vas a hacer mucho más rápido ¿no? que trabajar con un montón de geo cada vez que quieras tocar cualquier cosa va a ser un va a ser un un jaleo ¿no? va a ser muy sencillo hacer cualquier cambio etcétera ¿vale? sobre todo yo siempre también lo que lo que comento a la gente que que intente sobre todo cuando trabaja con programas tipo 3 de estudio y demás simplificar las cosas porque el tener una una estructura simplificada lo que te va a permitir es que te va a dar mucho menos pereza el poder probar cosas ¿vale? si yo aquí tuviera una geometría que fuera una auténtica locura cualquier cambio que quiera hacer me va a suponer tanta dificultad que al final limitas de forma instintiva limitas el el número de cambios que haces ¿no? como que te quedas te quedas con la primera con la primera versión que sacas porque dices tú ostras que esto cambiarlo es un lío es que para mí es muy sencillo probar explorar nuevas nuevas formas nuevo cuesta realmente muy muy poquito siempre vas a poder probar más cosas que con algo que esté como muy muy complicado ¿no? vale quería abrir la versión un poco la versión final ¿no? a la que a la que he llegado con el personaje simplemente aprovechando un poco estos últimos minutos que nos quedan creo que es esta vamos a poner un material porque el material este primero que trae ZBrush yo creo que ellos lo mantienen por tema nostálgico pero la verdad que da bastante cosilla entonces yo os recomiendo este Mazcat Grey está bastante chulo por ejemplo es un material que se ve bastante bastante bien no te cansa mucho la vista también acostumbrados que cuando estéis trabajando en ese tipo de cosas si vas a estar mucho tiempo dedicándote a estar mirando el modelo dándole vueltas y demás si te pones un material que sea muy 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 cantoso vas a acabar desarrollando algún tipo de enfermedad mental de estar tantas horas dándole vueltas al modelo y demás entonces poneros un material que sea lo más agradable posible trabajar con él que no nos canse demasiado la vista y demás entonces bueno pues hemos llegado a este punto aquí como es lógico pues un poco de la misma manera que os decía antes podemos seguir detallando las prendas que hemos sacado en este caso de Marvelous y en Z podríamos seguir con el con el con el proceso podríamos llegar y decir aquí bueno pues aquí me gustaría que aquí tenga es que esto está muy pegadito está como confeccionado aquí como con una tira vale nosotros podemos aquí esto es un es un proceso orgánico en el que nosotros iremos añadiendo los detalles en el sitio donde donde más cómodo nos resulte ¿no? el generar ese tipo de detalles esto a lo mejor en Marvelous nos costaría mucho conseguir exactamente lo que el efecto que le queremos dar y en Z va a ser muy fácil enseguida el generar un poco lo que lo que estamos lo que estamos buscando ¿no? un poco ¿vale? sabéis que dentro del modelado de personajes ¿no? en ZBrush lo bueno que te que te da Z es que tienes infinidad de infinidad de pinceles ¿no? por ejemplo si yo en el momento que quiero hacer algún tipo de de stitches vamos de cosidos o lo que sea voy a tener montones de montones de pinceles para darles el último efectito ¿vale? aquí si os fijáis lo que estoy haciendo ahora es un poco pues un poco lo mismo que hacía con la cara ¿no? intentar decir vale estas arrugas que han quedado como demasiado demasiado de demasiado de 3D por decirlo de alguna manera ¿no? como muy de simulación lo ideal sería darle una pasadilla ¿no? con 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 algún pincel de de pues como de pues tipo dan estándar o algo así ¿vale? precisamente para intentar que bueno que se vaya quedando un poquito más un poco más un poco más gracioso ¿no? acentuando a lo mejor algunas algunas de ellas hacerlas un poquito como más más estilizadillas bueno ir un poco ir un poco tocándolas siempre siempre le va a venir siempre le va a venir mejor ¿no? siempre vamos a conseguir un poco darle un rollito que a lo mejor eh originalmente tampoco tampoco tenían ¿no? ¿vale? es que si tenemos una buena base de en este caso de Marvelous el llegar a algo como muy estilizado también es posible no no nos tenemos que quedar en una ropa eh ¿cómo se cierran las costuras que se crean en el Z-Bruce cuando exportas ropa de Marvelous? eh bueno es un proceso un poco más un poco más complejo yo yo aquí lo he hecho deprisa tengo tengo estas costuras me imagino que es la pregunta a la que hacen referencia yo hago un proceso un poco más complicado que es eh esta pieza la hago también un Dynamics la dejo cosida eh yo yo normalmente ese tipo de costuras no no son las que utilizo al final ¿vale? porque al final son unas costuras que si yo por ejemplo quiero aquí meterle una costura de de hilo por ejemplo si yo quiero meterle por ejemplo esto mismo bueno en este caso no funciona del todo mal pero va a haber muchos casos ¿veis? pero aún así se queda como la costura con una parte aquí cortada ¿no? entonces lo ideal es esto dejarlo cerrado de alguna manera ¿vale? como os digo con Dynamics ZRimesser y demás ¿vale? y crear las costuras imaginémonos que esto ya se nos ha quedado cerrado ¿vale? y que cuando lo dejamos con Dynamics se nos ha quedado realmente como la costurilla como muy insinuada ¿no? se nos ha quedado algo así ¿vale? porque lo hemos dejado todo fusionado y demás pues bueno nos da un poco igual porque a partir de esta costura con tener un poco el camino por el que va a ir nos va a resultar muy fácil en nosotros el recrearla y de hecho nos va a quedar siempre nos va a quedar mejor ¿no? siempre va a ser muy fácil el poder tirarle ahí un poco esta costura luego meterle con un pincel lo que es la zona de costura como tal ¿no? siempre va a ser más mucho más sencillo hacerlo de esta manera que no intentar aprovechar la que la que nos vaya a venir de de propio de propio Malvelo ¿no? y poco más esto como veis o bueno como veis como podéis imaginar es un proceso largo ¿vale? no es una cosa que vayamos a poder hacer de forma de forma muy rápida pero bueno veis que más o menos con a nivel de pasos en el fondo todo es bastante sencillo entre comillas ¿no? sobre todo para hacer ese tipo de personajes podemos sacar un 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 resultado más o menos más o menos interesante con con un pylon así más o menos sencillito tiramos un render preguntan para el render si lo tratas para Photoshop o ¿qué haces exactamente? es render un poco lo que lo que tú ya quieras claro ya depende como lo quieras mostrar yo he sacado render de todas formas una opción que está bastante bien es por ejemplo la integración con Keyshot ¿no? esto le podemos poner lo llevamos a Keyshot directamente que es como render de producto generamos un render así como tipo clay como si fuese como una escultura de como de masilla o algo así que queda bastante chula yo muchas veces saco directamente el render tengo unos settings por aquí un poquito cambiados tengo activo la minoclusion por ejemplo en el BPR tengo puesto las sombras bueno tocado un poco los valores simplemente por aquí esto es un poco los valores que utilizo yo ¿vale? tiramos un BPR ¿vale? y luego el BPR cuando lo sabéis que cuando lo sacáis si nos vamos a render passes él lo ha sacado pues por separado cada uno de los pases ¿no? la sombra ambient occlusion ¿vale? el depth incluso esto nos lo podríamos llevar cada uno de estos pases directamente a directamente a photoshop multiplicamos etcétera el ambient occlusion por encima multiplicado le meto un desenfoque de cámara con el depth bueno ya dependería un poco del tipo de el tipo de render que quisiéramos conseguir ¿no? o que como queremos mostrar nuestro nuestro modelo ¿no? variaría muchas veces yo muchas veces incluso estos renders que os he enseñado por aquí estos que tengo yo por aquí están sacados como os digo ¿vale? vpr render pass multiplicando el ambient occlusion y las sombras un poquito y ya está no tienen mayor no tienen mayor historieta ¿vale? incluso este de por aquí igual también ¿vale? quedan quedan chulos bueno eso ya es un poco cada uno para un poco para gustos ¿no? de cómo le guste presentar su presentar su trabajo ¿no? que eso también es una buena es una buena solución ¿vale? dice supongo que ¿cuánto tiempo se puede disponer para hacerlo? pues un personaje como este con el pelo y demás pues a lo mejor podemos estar hablando de entre 15 y 20 días así más o menos para poderlo poderlo llevar a cabo más o menos será un poco 8 horas al día entendemos ¿no? lógicamente y estaríamos hablando de unos 15-20 días es lo que te darían para poderlo bueno todo el proceso ¿vale? esto incluiría luego hacer la versión low poly si fuera para para videojuegos texturas y demás todo el proceso entero yo creo que 20 días sería un tiempo un tiempo razonable para un personaje quizás de este tipo ¿vale? es un proceso como veis es un proceso largo si queremos que todo vaya quedando correcto pues lleva lleva un tiempo ¿vale? y bueno son las son y media yo creo que ya yo por mi parte a no ser que tengáis alguna alguna pregunta en cuestión pues esto sería un poco el el punto en que en que lo en que lo dejaría si alguien tiene alguna pregunta o algo que que le interese o algo así pues es el es un poco el momento vale pues si no si no si no hay ninguna pregunta pues no sé si cerraríamos cerraremos por aquí no sé si si quieres si quieres lo dejamos aquí y yo detengo la grabación y ya está vale fenomenal vale pues nada muchas gracias por venir y por ilustarnos vale fenomenal nada muchas gracias a vosotros por dejarnos compartir nuestras historietas sin problemas muy bien pues nada un saludo hasta luego gracias adiós no 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 Gracias por ver el video.